Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Pasaste Y dejaste secuelas Y aunque el tiempo pase No cambio de cera Aquí estoy sentada Donde tú me veas Para cuando vuelvas me llenes las penas Olvidarte nunca Soy tu bandolera Salí pa' la boca Me dejaron fuera Papá ¿Qué te espera? Desespera Que olvidarte nunca De deseos llena Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Tenlo por seguro que si me lo pides Volveré atrás Hasta lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñeras Allí yo estaría Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte Nunca Olvidarte nunca